¿Por qué no existen tantos fisioterapeutas relacionados con la rehabilitación cardíaca? El campo de la fisioterapia, cada vez que hablas de la rehabilitación cardíaca, yo por lo menos lo miro desde lejos y no tengo tantas referencias de fisioterapeutas relacionados. Lo lanzo a Javier o a María Jesús, el que quiera contestar. Yo conocí la rehabilitación cardíaca en el año 93 o 94 en el Ramón y Cajal, que fue un sitio creo que pionero en rehabilitación cardíaca. Y lo cierto es que esta mañana me he quedado muy sorprendido con esa presentación de María, creo que ha sido, que decía que en España solamente un 2% de los pacientes susceptibles de estar en un programa de rehabilitación cardíaca existía. Entonces estamos otra vez a la cola de Europa y del mundo y esto es un desastre que hay que solucionar, pero ya. Máximo cuando, como dices, todo el mundo habla de que es fundamental, los beneficios que tiene, equipos multidisciplinares, etc. Pero luego, a la hora de la verdad, pues es cierto que no hay, ¿no? No es porque haya menos infartos que en otros países, sino porque hay, pues, no sé, menos fisioterapeutas que se dedican a eso. Yo no tengo la respuesta, me he quedado muy sorprendido, pero me parece que deberíamos de trabajar todos un poco en ese sentido para hacernos un poco más imprescindibles, ¿no? Si cabe, y que haya más pacientes que se pueden beneficiar, ¿no? Tanto de la fase 2 dentro del ambiente extrahospitalario o la fase 3 ya en los centros deportivos, ¿no? No tengo la respuesta, Pablo. Yo tampoco tengo la respuesta, sin embargo, sí que sé por cómo lo hemos intentado durante… No, hemos logrado algo, pero muy parco. Los cardiólogos piensan que esto de la rehabilitación cardíaca es realmente un negocio. No lo quieren dejar en manos de nadie, sin embargo, están súper ocupados. Entonces, si ellos no consideran que… O sea, se sabe que es importante la rehabilitación cardíaca, es fundamental. Y la que se hace en España es buena. Es buena y es muy… O sea, y además con unos profesionales estupendísimos en todas las áreas. Quiero decir que hasta los auxiliares que están allí atendiendo lo hacen fenomenal. Pero la realidad es que los cardiólogos… O sea, yo os cuento que es así. Y si no hemos contado ya con cuatro cardiólogos, sí, sí, yo lo hago. Sí, sí, yo lo hago. Y no. O sea, la otra parte del Ramón y Cajal pionera es Valeriano Sosa en el Marañón, otro pionero. Y os aseguro que le hemos invitado, hemos estado haciendo la prescripción de ejercicio. Y casi todo lo hemos tenido que hacer porque él venía a poner el nombre. Entonces, es como… A ver, es tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, yo creo que se tiene que concienciar o que se tiene que crear una figura, a lo mejor, pues que sea más fácil para poder cohesionar a todos los profesionales, porque estamos deseando poder dar todo el servicio, tanto a los fisioterapeutas como a enfermería, como a los entrenadores, o sea, todos, los psicólogos, los nutricionistas. O sea, y esto todavía está por fraguar. Yo creo que tienen que hacer un clic los cardiólogos para poder colaborar con todos los demás y aceptar que puede ser una labor no propia, específica del cardiólogo, sino que es de todos. Y pienso que es tal vez por ahí, porque el cardiólogo no termina de trabajar en equipo. Y más sabiendo los resultados que estáis diciendo que se tienen cuando se realiza un trabajo bien hecho. También ella tiene una pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María Jesús, pero creo que hay otro problema más grande y es la formación que se da a los fisioterapeutas sobre ejercicio físico. Entonces, un fisioterapeuta sale sin tener ni idea de ejercicio físico. Entonces, ¿y cuál es la base de la rehabilitación cardíaca? La única base que hay es el ejercicio físico. Entonces, si no se da esa formación, es muy difícil que un fisioterapeuta se enganche a decir ahora me voy a formar en ejercicio físico para la rehabilitación de pacientes cardíacos. Entonces, yo creo que la culpa es nuestra como universidad, como profesorado y como en intentar, que yo lo intento cien mil veces de todas mis asignaturas, de potenciar el ejercicio físico y umbrales y consumo de oxígeno y no sé qué. ¿Y qué sucede? Que hablo en chino, ¿no? Pero yo sé que algún día me lo vais a agradecer todos, ¿no? Bueno, pero hoy te contesto porque además se nota que somos colegas y yo también te quiero. Y además de esto lo hemos hablado varias veces. Nosotros hemos tenido la gran suerte, y fíjate el debate que se ha generado antes, que a mí me encanta, el debate entre la figura de un fisio y una persona que viene de Cafí. Y vamos a seguir apostando por la misma línea. Y sé que es una asignatura pendiente. Javier y María Jesús yo creo que han sido muy benévolos porque yo estaba seguro que iban a ir a este término, que es ¿dónde se tiene que potenciar esto? En las universidades. Pero tenemos que generar mesas redondas, hablar claramente qué es lo que tiene que hacer cada uno y saberlo diferenciar. Y entonces abriremos esa macroasignatura de patología cardíaca para fisios. En el fondo, si estamos hablando de un paciente, que es de lo que hoy estamos hablando, de pacientes cardiópatas, es el fisioterapeuta el que tiene que hacerlo. Es que no hay más. O sea, no hay más mesa redonda. Es el fisioterapeuta el que tiene que hacerlo. A partir de ahí ya seguimos hablando con licenciados, con Cafí, con graduados, como se quiera llamar. Pero si es un paciente, no hay más. Que sabes que yo voy con esta línea. Pero yo sin defender, antes lo hemos estado comentando fuera y parecía lo de la película de, bueno, la del Frente Judea. Es decir, si nos ponemos en una versión de que yo soy fisioterapeuta, me miro el ombligo, cuál es mi condición. Mira, ha habido una frase, empezó el Padre Justo, de verdad, y no es por hacer una memoria, que es la fisioterapia y dijo lo del amor. La segunda era la imagen que hemos visto en los vídeos de respiratorio. Me encantó cómo lo introducen. O tienes amor o no haces esto. Lo siguiente es una que aquí mismo han dicho los dos. Lo importante es el paciente. Y aquí nuestro paciente es una persona. Volveremos a hablar y sabemos que nos van a lanzar muchas piedras, segurísimo. Sabéis que hemos programado un máster Cafit Fisioterapia con todas las dificultades que lleva y lo seguiremos defendiendo. Si nosotros, si vamos a hacer algo, yo creo, me enrollo, voy a acordarme, si vamos a hacer algo como universidad, yo seguiría apostando y sabéis que soy súper pesado. Al final se hizo el polideportivo, carajo. Tardé ocho años, pero al final se hizo. Pero estoy seguro que la persona que puede salir de esta universidad es una persona que va a saber de actividad física siendo fisioterapeuta y de Cafit sabiendo fisioterapia. Y no es una carrera doble. Hay gente que está haciendo fisioterapia después de Cafit. Enhorabuena. Y los fisioterapeutas tenemos que defender, aprender a prescribir algo relacionado con la actividad física en un sujeto que es un paciente. Corto que yo me enrollo. Perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!